Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. Él lo hizo todo, pero que hizo mucho, por nuestra Argentina nadie puede negarlo. ¡Un beso fuerte! Menem lo hizo. El respeto internacional. Con él es verdad. La hiperinflación. Con él terminó. Más inversiones, más exportaciones. Menem lo hizo. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. Él lo hizo todo, pero que hizo mucho, por nuestra Argentina nadie puede negarlo. ¡El acceso al crédito! Con él empezó. La autopista Panamericana. Con él mejoró. La estabilidad. Con él lo garantizamos. La negociación por Malvinas. Con él es verdad. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. Él lo hizo todo, nadie puede negarlo. Él lo hizo todo, pero que hizo mucho, por nuestra Argentina nadie puede negarlo. Nadie puede negarlo.